Que les pumba, con la quipumba de rumba se acabó La quipumba de la rumba, que les pumba, eh A la rumba, la quipumba la gozó La quipumba de la rumba, que les pumba, con la quipumba de rumba se acabó La quipumba de la rumba, que les pumba, eh A la rumba, la quipumba la gozó La quipumba, que les pumba, que les pumba, eh La quipumba, que les pumba, eh Son de héroe rumba, eh Rumba, que les pumba, eh Paire como rumba, eh Rumba, que les pumba, eh Con la quipumba, eh Con la quipumba, eh Rumba, que les pumba, 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 eh Música Música Con ustedes, Alfredo González Música Y su pianito sabroso Música 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 Música